¿Qué es la iniciativa popular? Es un mecanismo de democracia directa. Se trata de la posibilidad amparada en la Constitución por la que las personas pueden presentar iniciativas sin ser representantes populares en sus respectivos congresos. Entonces, esas iniciativas tienen que estar avaladas por una cantidad de firmas para que se pueda llevar al Congreso. Básicamente, ¿qué hacen? Yo tengo un proyecto de ley. Yo lo avalo con firmas. Básicamente, necesito el apoyo del 5% del censo electoral. Y así lo lleva al Congreso y el Congreso lo discute. Entonces, dice acá, ¿a cuál de las siguientes ramas del poder público le corresponde evaluar esos proyectos de ley? ¿Quién va a evaluar esos proyectos de ley? El Congreso. ¿Sí? Porque es quien se encarga de evaluar todos los proyectos de ley y también actos legislativos. ¿Sí? Sea una ley ordinaria, sea una ley estatutaria, sea cualquier tipo de ley, lo evalúa el Congreso. Entonces, ¿eso le corresponde evaluar a la rama ejecutiva encabezada por el presidente? No. ¿No? Porque le corresponde a la rama legislativa que está encabezada por el Congreso. ¿Formado por quién? Por Senado y Cámara. A la rama judicial, tampoco. La rama judicial tiene las altas cortes, bueno, que es el Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, y tiene otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas funciones del Consejo de Estado que viene siendo, ¿qué viene siendo qué? Que viene siendo, por ejemplo, quitar la investidura a congresistas. La Corte Constitucional, ver que todo lo que se realice en el país esté de acuerdo con la Constitución. ¿Qué tal? ¿Salió un código de policía? No, usted no me puede sacar ese código de policía porque se opone a la Constitución o en tal artículo se opone a la Constitución. Si en algún momento ustedes leen alguna ley o algún código de policía, lo que sea, Ustedes van a encontrar que dice derogado por la Corte Constitucional bajo la sentencia tal. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional está ahí pendiente de que todo lo que ocurre en el país esté de acuerdo con la Constitución. También revisa demandas de tutela, perdón, apelaciones de tutela. Entonces, no. Y la rama presidencial, pues, mira que la rama presidencial no existe, o yo no la conozco, ni estos son tres.